La Asociación Católica de Propagloristas 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 Y mi primo Óscar contestó lo que jamás se le puede contestar a un alamés, me dijo, no, no puedes ver Tres dos años porque eres muy pequeño, porque eres muy tonto, porque no sabes ni nivel de tamaño de letra, no puedes, no puedes. Y entonces, ¿qué pasó? Primero, porque aquí ya no sé, ya tarde, mi primo se fue por ahí y tal, entonces me colé su habitación, me subí a la cama y estirando el brazo le hurte el mangué, ¿entiendes? El mangué era el ejemplar, el señor de los años, me lo he tirado por el abrigo y me lo llevé a mi casa. No fui yo, ¿eh? Es el aragonés que vive en mí, ¿eh? Es un impulso mucho más fuerte que el que, que, que. Le he cogido y lo llevé y, oye, pero empecé a leer y tal, que por cierto, yo este robo lo he admitido en esos espósitos en Valencia, me probé en Valencia. Le digo, oye, te lo robé a ti, me perdonan. No, ya lo sé, ya te lo robaste. Le dije, le he robado, muy bien, muy bien. Entonces me lo leí, le pegaba. No entendía absolutamente nada, nada. Pero había otro en aquel libro que me fascinaba, es que ese libro tenía mapas. 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 Y había un mapa al final, que unas letras grandes, me las ponía, Mordor. Y yo decía, wow, que será Mordor. Yo sabía que Mordor era sitio de los malos y tal, pero no sabía mucho más que a Mordor. Y entonces yo me acuerdo que iba al colegio, iba al colegio de los colegios, eran mis amigos y les decía, chicos, ¿que jugamos a Mordor? Y me decía, ¿eh? Y yo, pues sí, ¿y cómo se juega? Y yo, pues no sé, pues habrá que pegarse o algo. Y me decía, claro, que me acababan jugando a fútbol, ¿no? Juega a Mordor, pero era genial. Total que nada, yo me he ido de tipo de pe a pa, además lo dejé a mitad, y entonces me puse enfermo, que hay unas anginas tremendas, y me tutelaron en la cama, no sé cuántas semanas, y la verdad que mi madre me puso el Señor de los Anillos al lado, y yo iba leyendo ahí calentito entre las mantas y el sabor a la antibiótica y tal. Yo recuerdo una enfermedad maravillosa. Bueno, muy bien, y quedó otra cosa. Y nada, muy bien. ¿Qué pasó? Pues me pasó lo que suele ser inevitable, que los niños, ¿no? De repente, hablas con un niño y dices, hola, Diego, ¿cómo estás? Y al día siguiente, digo, bueno, Diego, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Porque se llama adolescencia, no sabe muy bien, pero en 24 horas se cambia aún. Y a mí, pues, me pidió también esa adolescencia, te lo hablaba con Maribel, me pidió una adolescencia malísima. ¿Por qué? Porque llevo un colegio de curas, llevo un colegio de Escolatos, que había en Zaragoza. Y entonces, en ese colegio había dos curas, a los que yo quería muchísimo, ellos me querían mucho a mí. Y lo que me hablaba de que mi padre, yo no leía mucho a mi padre, porque mi padre es Marino Marcante, que era en Zaragoza o Marino, que era 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 Marino, que era, que era en Zaragoza, que era ese señor. Mi padre, que es un tío gravísimo, se escapó de casa para estudiar Marino, bueno, una vida dio de trivisa, que era mi padre, que es un santo y un genio. Y entonces, y luego, cuando me volví a Marino, pues, pues, tu trabajo, tenía que estar mucho tiempo fuera de casa, total, y a mi padre no lo leía mucho. Y entonces, le echaba mucho de menos una figura para hacérmelo, ¿no? A mí, las figuras de padre, porque yo, yo soy de pequeño en mi familia, y me llevo mucha diferencia de edad con mis hermanos, lo he dedicado en Zaragoza, que se llama Arnano, porque cuando mis padres no, ya no se esperaban de ningún hijo más, ¿no? De repente, que me ha ido, me noto, fue al médico, doctor, que debo tener la endopausia, a ver, a ver, no, no, enhorabuena. ¿Por qué? ¿Por tener la endopausia? No, no, sostengo la gastada. ¿Cómo? ¿Cómo? Y era yo, ¡buah! Mi llegada al mundo fue un poco así, ¿no? Y entonces, pasaba las tardes en casa viendo películas y demás, yo creo que tanta película que había americana, en el videoclub, ¿tú sabes que es un videoclub? ¿Qué vas a saber? Es como Netflix. Es como Netflix, pero que tienes que ir, ¿sabes? Entonces, yo iba al videoclub y cocía películas y tal. Yo creo que tanta película americana a mí me dejó la cabeza. Entonces, yo quería un padre, el típico padre que iba a ver a su hijo jugar a béisbol, ¿no? O algo así. Y nada, y no, mi pobre padre, como el profesor, va un montón, va a sacar bajando de adelante. Total, que había dos curas en el cole, de escolar que os había dos curas que yo les quería muchísimo, muchísimo. Ellos me querían mucho a mí. Total, que yo me desahogaba con ellos, les contaba mis historias, mis películas, mis problemas. Y había uno que era más mayor, otro que era más joven, y era lo que en aquel tiempo se llamaba el psicólogo del colegio, ahora se llama el orientador, ¿no? Pero antes era el psicólogo del cuerpo, que se llamaba mi hablador. Y yo me lo pasaba muy bien. Y me escuchaban, me sentían muy queridos, y ellos me cuidaban. Y ahora me paraban un poco mis padres. ¿Qué pasó? Pues que en el verano, o sea, en el último trimestre del curso, de octavo de SDB, que nunca me acuerdo a qué equivale, equivale a un remoto de la ESO, o a segundo, a segundo de la ESO. Lo que pasa es que en aquella época, en octavo de SDB, cambiábamos a la bachillería. Entonces, en ese último trimestre, en octavo de SDB, en ese último curso, que pasaba en el colegio, estos dos curas se murieron los dos, en un espacio de 15 días. El más mayor, que me falta el corazón, y a los pocos tiempos, 15-20 días, el más comer, en un accidente de coche y en la luz de esa interinación. Y entonces, a mí fue un golpe brutal, porque fue como si se muriera mi padre dos veces. No sé si me explico. De repente se murió el primer, bueno, no sé, no sé, el hombre mayor, en fin, todas las veces se mueren, lo suplí mucho, pero a los 20 días que se muriera el otro fue durísimo, durísimo. Y entonces me acuerdo que me quedé hecho por un poco. Y me acuerdo que cuando me llamaron para contarme que salían los dos segundos curas, el padre niño, que se llamaba así, me llamaron por teléfono, y aquella época se me llamaron por teléfono por casa, ¿sabes? Y entonces me llamaron por teléfono y me dice, claro, me contaron la noticia y me eché a llorar. Y todo lo que ha pasado, es que está llorando Dios y tal. Y dice, no, no, es que se ha muerto el padre niño y tal. Ah, que se ha muerto el padre niño, sí, sí. Y a alguien le dijo, me digas, un cura menos. Y en ese momento, al escuchar yo ese un cura menos, me pasó una cosa que fue que yo hice un sofisma, se ha hecho un sofisma en la cabeza de la moneda. No solamente no les importa que yo sufra, sino que además se alegran de que sufra. Se alegran. Y entonces me agarré un rebote, salió en una crisis profundísima, gordísima, gordísima, gordísima. En una oscuridad muy grande, muy grande. Y empecé por no llenar el tío, lo de este cura de todo el mundo, se quedó sobre el tío, pero ¿dónde está Diego? Que sabían que eran los amigos, claro. Y no fui, ni fui, no tiene que saber nada. Y entonces me junté con una familia de góticos, me hice gótico, me hice siniestro. Como así la vez la tarde, ¿no os acordáis? Pues igual. Ayer de todo de negro, me tardaba el pelo, me pintaba la cara de blanco, los ojos con un cuadro que no me había dado, un sub-miedo, pero ¿a qué? ¿Ahora ser algún miedo? Y yo me acuerdo siempre contestado, pero porque a mí no sé, no. Yo nunca suelo llevarlo, ya lo llevo, porque ya era mucho mayor, pero yo nunca suelo llevarlo, porque me molestan las caretas en los relojes. Y me acuerdo de la de todas mis pintas, ¿no? El pelo caldado, una cara así, pintado. Que necesitaba saber la hora, y pasó una señora ahí, le pregunté, ¿y ahora? Yo nunca imaginé que una abuela pudiera correr tanto. O sea, que se encuentra una mierda como algo que lo ha pedido. Y eso que solamente le dije yo, ahora que me va a decir buenas tardes, llevado lucha, que es así, ¿sabes? Dábamos un miedo para que lo ha pedido. Entonces, ¿qué pasó? Porque hice de todo, de todo, de todo. No te puedas imaginar, una adolescencia durísima, fuertísima. Y además muy destructiva. Y además es que, pues bebía un montón, con cannabis, con todas, unas cosas muy destruidas, ¿no? Pero yo no lograba pasármelo bien. Y yo recuerdo que yo no lograba pasármelo bien, no lograba quitarme la tristeza. Y me acuerdo que los amigos me decían, ¿qué le pasa, tío? Estás así mal. Y el chico, no sé, estoy debajo, no sé. Y me decían, pues no sé, bebe más, bebe más. Pero nosotros bebemos y nos lo pasamos muy bien. ¿Será que bebes poco? ¿O fumo mejor? Yo les hacía caso, claro. Y digo, pues será que no, será que no bebo suficiente, será que no fumo. Y entonces iba cayendo, un alma, pero una buena manera. Pero mis padres, que son muy listos, son muy inteligentes, y ellos no sabían que hacer cofío, porque yo estaba, era imposible de hablar conmigo. Imposible. No sé si habéis tenido hijos adolescentes algunos, imaginaos el peor adolescente del universo, pues ese, no me soy orgulloso, pero de los peores era yo. Imposible hablar, imposible ayudarme. Y entonces mis padres decidieron, está una cosa que fue, decían, vamos a tenerlo en casa. Porque cuando sale de casa, la guía no vuelva. Entonces en casa no la valía tanto. Y me dejaron castigado en casa. Entonces pasaba, prácticamente, aunque lo valía tanto el tiempo en casa, sin poder salir. Y entonces yo dije, ah sí, me encierras en casa. Y me revelé de esa situación, de estar en casa, me revelé, diciendo, pues si tú me encierras en casa, yo me encierro en la habitación. Y tú me encerraré en la habitación. Y fui uno de esos, como los japoneses ahora, los hipicomólicos, quienes son los que viven en zarobos en su habitación, siempre con internet, y siempre con la Playstation y tal, y nunca salen, y no hay que meter a través. Con chetos, ¿no? Por debajo de la puerta, para que coman, ¿no? Porque me empecé a meditar. Pues ahí está, metíos en mi habitación. Sí, salí. Lo que pasa que yo no tenía, ni internet, no había internet, no había nada, yo que tenía en mi habitación, yo tenía dos cosas. Una, tenía una milicadena de doble y rutina. Y eso sí que no sabe lo que es. La milicadena de doble y rutina, eso era una bomba, porque la milicadena de doble y rutina era la fea limonera, es para escuchar música, es como una hipótesis de bordo. Y entonces yo me ponía ahí música, así horrible, muy oscuro y demás. Y después, ¿qué tenía? Yo tenía libros, tenía un montón de libros. ¿Por qué? Porque aquel que no lo veía, mi primo Oscar, fue el primero de muchos, te robe, ¿eh? Es inundar el ladrón de libros. Ahora los vengo y digo, no, no, roba esta bomba, es que todo. Yo he robado. Pero de verdad, ya, ya, gracias a Dios, tu Dios me ayudó, ya no robo. Pero de robo mucho. Entonces tenía un montón de libros. El escrito ha seguido en varias bibliotecas de varios estados, claro, el libro, increíble. Y tenía un montón de libros. Y entonces yo leía, y leía, y leía. ¿Y por qué leía tanto? Bueno, yo leía mucho, primero porque me gusta, porque no tiene ningún medio. Es como si, me das un plato de jamón y habrás que dírmelo como, ¿eh? No tengo ningún merito, ¿sabes? Y leer lo mismo. No tengo ningún medio. Me gusta mucho leer. Pero la segunda razón, por la cual yo leía, era un poquito más difícil, un poquito más compleja. Yo la explico siempre así, porque de verdad que es la forma más real de contar los estados en el pasado. Yo en aquella habitación tenía un problema. Yo tenía un problema. Yo tenía como una voz. me tenía como una voz. Y viene una voz, yo me acuerdo que estaba leyendo, ¿no? Y cerraba el libro y venía una voz y me decía, oye Diego, te das cuenta, ¿estás solo? Estás solo. Nadie quiere sufrir. Nadie se está dando cuenta de lo que sufres. Qué mal, pobrecito, tu padre no está, tu madre tampoco, tus hermanos tampoco. Nadie se da cuenta de lo mal que lo estás pasando. Qué pena me das. Qué triste tienes que estar. Y una cosa, una voz que se hacía pasar por la amiga mía, pero no era la amiga mía. Nadie me creaba, pues eso se me gustaba. Entonces yo cogía y abrí un libro y cuando me leía, pues yo me he escapado de ella. Era un poco como la historia interminable, ¿no? Cuando Bastian se mete en un libro y se escapa, entonces yo me he escapado. Yo viajaba, vivía aventuras, tal, pero yo cerraba el libro y volvía a la voz. Oye, Diego, te has dado cuenta que nadie te está abriendo sufrir. Nadie se da cuenta de lo que pasa. Qué malo tienes que estar pasando. Entonces yo tenía que abrir un libro rápidamente para que se fuera. Porque era un agujo terrible. Entonces yo dormía poquísimo. Dormía poquísimo. Pasado mucho tiempo de mi vida dormía muy poco, muy poco. Porque el momento de estar en el libro era terrible. Yo me acuerdo que llegó un momento que empezaba el verano en ese momento, me acuerdo bien, en Zaragoza, hace mucho calor en el verano y mucho frío en el invierno. No hay término medio. Entonces empezó a hacer mucho calor, ya la habitación, fatal. Y me acuerdo que se ha venido en el turno y vino la voz aquella. Y le digo, no te has dado cuenta, estás solo. Nadie te desupirá y se está dando cuenta de lo que sufres. Pobrecito. Oye, Diego, tírate por la azotea. Tírate por la azotea. Sí, porque en tu entierro llorarán. En tu entierro se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Ahí sí que se van a dar cuenta. Tírate. Tírate. Para que se entere. Y ha tardío. Y ha tardío. Entonces yo me acuerdo que tenía el Señor de los Anillos, la idea de izquierda que había mandado a mi primo. Y lo tenía ahí, a la izquierda, bastante linda blanca, en una edición de tapas azules, yo no había tocado desde mi infancia porque era como representaba un tiempo muy bonito, era como que si yo lo tocaba entonces lo estropeaba, ¿sabes? Hay una relación en la iglesia que me gusta mucho en el Salud donde es que dice oh Dios, llamas la inocencia y se lo devuelves a quien la ha perdido. Yo había perdido esa inocencia. Entonces era como que tocaba, que yo lo manchaba, ¿no? Pero yo no sé por qué, Dios quiso, pues no sé, me quedaría sin nada que leer, pero seguro, pero porque Dios quiso, para ayudarme, pero sobre todo para quitarme esa voz, para quitarme esa voz, fui y cogí el señor de los anillos y lo abrí, me quedaría sin nada quebrar y nada, cuando el señor vive bolsado en bolsamos cerrado en un cierto de acelerar sus trentes o más de cumpleaños en una fiesta es que es la magnificencia, ¿no? Y muy bien, me encontré, cuando el hijo se ha quedado en el señor de los anillos, a la iglesia, ni nada, es decir, muy bien, pero no sé, muy bien, pero como me lo pasaba muy bien leyendo, cualquiera me oía, en el morgo, o loco, nada, que sea, pero cuando se revivió lo que pasó, que ya no estaba aquella voz, ya no estaba, y volvía a leer el libro, volvía a leer, y no estaba la voz, no volvía, y podía dormir, y podía descansar, y me despertaba, y en vez de la voz, todavía dentro de una sensación rarísima, yo lo explico, imagínate, no sé cuánto llueve el ser, llueve mucho el ser, llueve a poquito, imagínate, no mucho, pero imagínate, se pone a llorar un día, se pone a llorar mañana, y llueve todo el día mañana, tarde o noche, pasado mañana, sin parar de llorar, al otro, al otro, al otro, no para de llorar, no para de llorar en diez días, acabas de lluvia, todo encharcado, las peces están preparadas, es un desastre, y en un décimo día, de repente, te levantas por la mañana, y hace un sol fantástico, fantástico, y te levantas y te, oiga la realidad, y tu vida es igual, porque sigues sufriendo ocho, tus padres siguen divorciados, sigues teniendo un café, lo que sea, pero ha salido el sol, ha salido el sol, y solamente ese hecho de salir el sol, te da mucha alegría, pues eso tenía yo, yo tenía adentro la realidad, que había salido el sol, porque, sabéis que decía aquel libro, aquel libro decía una cosa, que a mí me impresionó, decía que la culpa, la culpa de que yo estuviese, metido en ese follón, en ese agujero, encerrado en mi, encerrado en mi habitación, sin hablarme con nadie, sin hablarme con mis padres, vestido como un fantoche, y con ganas de tirarme, la culpa no era mía, decía ese libro, la culpa no es tuya, ¿sabéis de qué era la culpa? del anillo, y te dijo, vosotros y te fumas de porro, te quiero fumar, tú ríete, tú ríete, pero el anillo, decía ese libro, que el anillo, era una cosa, tú le ponías el anillo, delante a Gandalf, y el anillo, sabéis que es algo maravilloso, simplemente no, un tío estupendo, un tío, que enemigo, que enemigo, que muero, le pones el anillo delante, y dice, quítamelo, quítamelo, no me sientes, no me sientes, no me fastidies, apártalo de mí, el anillo, que se da anillo, mira el anillo, tú le pones el anillo delante, a quien, mira, a que te hagan a la de tocarlo, o sea, el anillo, quite sobre los nubes, tú le pones el anillo, y el anillo delante, a Bonomi, que es otro personaje, muy noble, muy bueno, un tío, nombre de verdad, un hombre que ha luchado, por su país, todo fantástico, que pone ese anillo delante, y es que intenta asesinar a Frodo, por conseguirlo, impresionante, y encima Tolkien, a mí lo que me marcaba, que hay que sentirse los anillos, a mí lo que me impresionaba, es que Tolkien jamás juzga a nadie, por sentirse tentado de anillos, y sentirse tentado de anillos, es lo más normal, porque el anillo tiene ese poder, tiene el poder, de volver malo, al que lo tiene de grande, pero yo decía, ostras, es que si esto fuera verdad, me acuerdo, yo decía, si esto fuera verdad, sería genial, y por qué sería genial, muy fácil, porque si esto fuera verdad, es decir, si hubiera algo, que a mí me obliga, a pasarlo mal, que a mí me obliga, a sufrir, que a mí me obliga, a estar hecho polvo, sería genial, porque yo lo cogería, lo cojo, me voy donde me tenga que ir, lo tiro, y se acabó, qué chulo sería, qué chulo sería, ¿verdad? Y te puedes creer, que aquello me daba, una esperanza enorme, porque decía, y si no soy yo, que soy un asco terrorífico, y un horror, sino que hay algo, que a mí me obliga, si el anillo existía, pues al poco tiempo, descubrí, que el anillo existía, y al poco tiempo, descubrí, que aquello, que yo estaba leyendo, no lo estaba leyendo, por casualidad, porque me encontré, con cándale, sí, sí, con cándale, resulta, que yo iba a la clase, de religión, distinto, porque mi madre, me obligaba, porque yo me había apuntado, en ti, porque mi madre, que es una hernia católica, para la vida y tal, se fue conmigo a apuntarme, no, no, es una religión, y yo, que si me tienes a la religión, me metería con el culo, a ver, me tengo a la religión, y cumplió el prometido, pobre, el primero debut, don Ricardo, que está en el cielo, seguro, porque, me aguantó a mí, pero la gente me insultaba, no sé qué, pobrecito, porque la verdad es de la vida imposible, llega el segundo debut, y llega otro, profesor, y entonces, me pasó una cosa, muy interesante, llegó el hombre, y era el primer día de clase, a primera hora de la mañana, y era la primera vez, que ese hombre, que ese profesor, llegaba, y daba su primera clase, o sea, no podía ser más nuevo, ¿no? Pero llega y dice, buenos días, y entonces, me levanté, y me puse a insultar al Papa, Juan Pablo II, ¿por qué? Pues como un perro, cuando me anonero, ¿me entiendes? Para marcar el territorio, no sé, encima, porque yo, que iba a los curas, y tal, ¿por qué? Porque uno se moría, y uno ya estaba solo, pues tenía un resquema, uno de los curas muy fuerte, entonces, llegué a ese hombre, y me puse a insultar al Papa, y tal, o sea, cuidado, porque me la he estado a la lucha, y me puse a ir diciendo, que el Papa vive en un palacio, y los niños se mueren de hambre, y me daban igual, los niños que se morían de hambre, que el resto no me importaban, me daban igual, pero yo sabía que aquellas cosas hacían daño, pero yo soltaba las cosas que hacían daño, decía cosas para hacer daño, y entonces, ¿qué pasó? Que aquí el hombre hizo una cosa rarísima, ¿a qué rompe? Donde el año anterior, el pueblo de Ricardo, no se hacía lo que podía, ni gasturaba, ni chava, era un director, no sé qué, ese hombre hizo una cosa rarísima, se quedó quieto, y me escuchó, y yo ahí, es claro, ¿qué pasó? Que no hay que decir algún momento, esa salida, no hay que insultar al Papa, no sé, o sea, yo esperaba que me cortase, y así ya, y yo, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y me traía y decía, y me dice, y me dice el hombre, muy bien, muy bien, ¿has toñado? Y yo, sí, sí, y entonces me habló en un idioma que yo todavía no entiendo, yo no sé si me habló, en el fico, en síndarín, en cuenia, no sé qué me habló, pero el hombre, no sé qué me habló, y me dice, cuando trae a mí me habla, me dice, ánimo muchacho, ánimo, que Dios te quiere muchísimo, ¿tú entiendes algo de eso? Yo insultando al Papa, y me dice, Dios me quiere, Dios te quiere muchísimo, ánimo, y entonces, entonces, me gusta ahí, en un, en una mochila que llevaba, y saco una cosa y me la tiré, toma, y me tiré a no sé qué, lo cojo, un rango para ti, déte lo que queda bien, y entonces, un librito verde, ¿no? que te ponía salmos, y se haría un arpa así dibujada, y me dice, vamos a empezar la clase, y te digo, y empieza la clase, y como si no, no te ha pasado nada, imaginaos de pie, con el libro ahí, y digo, ya, ¿qué hago? Se lo quiero a la cara, no sé, o sea, una situación terrorífica, donde sentí humildemente, entonces, aquí, si, si esto no fuera mi vida, de verdad, y fuera un cuento, si yo esto, que yo estuviese inventando, el público, ¿qué está esperando escuchar? ¿Qué estáis esperando escuchar? Sinceramente, pues que yo aquella noche, ¿verdad? Cogí el libro, de salmos, lo abrí, y se oyó, y una voz, y yo, Diego, soy Dios, o algo así, lleva, ni lo abrí, estaba yo para el salmo, me explico, pero a mí lo que me impresionó, fue que eso, me hizo un grado, porque a mí me decía, en la primera primera, yo dice, es que no te ha pasado un grado, porque no te lo metes, en cuanto te lo mereces, tenemos, pero no te lo mereces, más pruebas, tal, que no lo cumple la obligación, después te ha pasado un grado, ya que no me ha pasado un grado, así, entonces, se me ganó el respeto muchísimo, y yo iba a su clase, y le escuchaba, entonces, este me da un tío rarísimo, porque hablaba de Dios, como si existiera, ¿me entendéis? Era una forma de hablar de Dios, pero como si existiera, qué cosa, que lo verá todos los días, tal, y pasa un tiempo, y me dice, oye, Diego, dice, te invito a vivir la aventura de tu vida, ¿quieres vivir la aventura de tu vida? Y yo, uy, la recordaba Gandalf, pues ahora veis en el Hobbit, cuando Gandalf va, caminando por bolsón de tirada, y se encuentra Virgo en la puerta, y le dice, que tú te vas a venir conmigo a mandar un dragón, ¿os acordáis? Y dice Virgo, si, dragón no, dos, vamos a poner atención, anda, tira, y tú has que hacer la marca de la puerta, la aventura, de ese hombre bueno, y dice, que vas a vivir la aventura de tu vida, pero no, ¿no? 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 Te invito unas catequesis, ¿a mí? ¿a mí? Pero si se veía de Vicente, mil, mil, mil y pico alumnos, ¿me invitas a mí? Me acuerdo que en mi clase había uno que era muy bueno, llevaba el pelo así cojo y le llamaba a Calimero, entonces decía, bueno, y le decía, y le decía, pues, ¿qué es Calimero? ¿qué es Calimero para ir? Yo no voy a ir, no, no, yo invito a Calimero, porque invito a ti. Bueno, bueno, la primera es súper bonita, la segunda es terrorífica, la primera es porque aquel hombre me intrigaba profundamente, me llamaba mucho la atención, me intrigaba mucho, yo os digo, ¿os he hecho de que va a ser Dios como así? Después había notado que me había hecho esa marca en la puerta, me invita a una aventura, y digo, algo tiene que haber, algo tiene que haber, esto es valo, esto no es como los demás, pero tal, y eso fue una razón bonita, los cuento la fea, la fea es que no llegan las notas, ¿vale? Y entonces, digo, si yo voy a hacer una frase de Dios, si yo voy a hacer una tesis, la revisión me va a poner, la pregunta me va a poner porque un 10, ¿no? Yo pienso que a mí me importaba hacer pepinos, o sea, que era un 10 en la revisión, era igual, pero yo te voy a contar, cómo iba a ser mi boletín de notas, aquella elaboración, para mí vergüenza, no para prosumir, iba a ser de la siguiente manera, matemáticas, cero, inglés, cero, lengua y literatura, uno, porque siempre he oído de las letras, ¿eh? Si yo iba a esta catequesis, iba a poner, revisión, 10, ¿cómo iba mi cerebro? ¿cómo calculaba mi cerebro? Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿el objetivo cuál era? Era llevarle a las notas a mi madre antes que a mi padre, porque si me has escuchado bien, ¿cómo era mi madre? Muy católica, inglés, y mi padre jamás las tenías que ver, las tenías que ver, pues a mi madre, pues a mi madre, matemáticas, pero, inglés, pero, ¿no? ¿cómo se dice? Tenía cualitratura, ¿cómo no? No, 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 entonces le hicieron, 10, 10, 10, y diría, ah, mira, es un cabrón, pero tiene un corazón, tiene un corazón, ¿verdad? Entonces, se emocionaría, y convencería a mi padre, que en vez de matarme, hiciera algo más, no sé, más bueno, como debe ser una operación, o algo que fuera, ¿no? 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 Mejor sin cierras que muerto? Y entonces, bueno, pues voy, entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo me esperaba, pues me esperaba escuchar, pues, pues yo que sé, que quiero mucho a los chinos de China, que compartir, o que la soledad, y yo que sé, pues, lo que sé. Pero bajo allá abajo, imaginaos la repente, la que hay en el día de esta partidón, los pelos están, todo el mundo se me cae bien con el fuego, y oye, no os podéis creer de que estaba hablando del hombre, ¿sabéis de que estaba hablando del hombre? De la niña. No nombró, pero decía esto, decía a mí, hablaba así, uno de esa parte abajo, y la gente se murió, y decía, ¿tú por qué sufres? Dice, ¿tú no sufres porque no llegues a mí o al verés? ¿O porque sostengas? ¿O porque no? Dice, sí, ¿verdad? Esas son cosas que te hacen sufrir, pero no sepas la causa de tu sufrimiento. ¿Sabes dónde está la causa de tu sufrimiento? La causa de tu sufrimiento está en que tienes miedo a sufrir, miedo a tu muerte, dice la carta de los obreros, ¿sí qué? Tienes miedo, y por el miedo es esclavo, por el miedo es esclavo, dice, uy, y no haces lo que quisieras, porque tú queriendo hacer el bien, no puedes hacer el bien, sino que haces el mal que no quieres. Mira, esto lo dice San Pablo, y no sé qué carta de San Pablo, de los romanos, dice, yo queriendo hacer el bien, no puedo hacer el bien que tengo delante, sino que hago el mal que no quiero hacer. ¿Y eso por qué? Porque no soy yo, dice, es el pecado que habita a mí. Y entonces yo dije, ¡eh! Luego no estoy loco. Luego hay algo que me, dice que ese Pablo, ese Pablo que no sé quién es, dice lo mismo que todo quien, dice que hay algo que me obliga a hacer el mal, que yo no quiero hacer el mal, porque yo digo, yo no quería hacer el mal, o sea, yo no quería estar en mi casa encerrado, sin hablarme con mis padres y mis hermanos, yo no quería probar, claro que quería probar, yo quería sacar buenas notas, ¿y por qué no podía? ¿Por qué no podía estudiar? ¿Por qué no podía hacer las cosas bien? ¿O hacer un deporte? ¿Por qué estaba bien enganchado eso? ¿Por qué yo queriendo? ¿Por qué querer no era suficiente? Porque había algo que me obligaste, de decir, oye, la niña, trata de que si me iban a esas catequesis, yo voy a hacer 8.000, pero si no, si me iban a esas catequesis, luego habrán y no te la habrán, o sea, mira, el loco me voy a poner como ese, o loco me va al bajo. Y le dije, no, y tienes que salir de tu tierra a dejar tu seguridad como Abraham y tal. Y yo dije, andá, mira, pues como a hablar, le dije al robo, que es al barrio, eso a un ser ojo, y le dije, pues, pues, vamos a hacer una comunidad. Y yo, coño, pues, me voy a poner aquí, o no, 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 pero, me voy a diversos, me voy a nada, me voy a ver todos, yo, me voy a ver y me tenéis hace 27 años, en un comuniano, en un comuniano, en un comuniano, en un comuniano, y yo, Y yo voy allá, empiezo y digo, oye, ¿por qué se parece tanto esto que me acaban de contar a lo que me he leído de la Señora de los Anillos? Y me puse a investigar. Y hace 27 años he investigado a todo el tiempo, a la Señora de los Anillos y todo su ser. A ver años. Y lo primero que descubrí, bueno, hemos terminado el primer capítulo, ¿va bien? Vamos a jugar el segundo. Lo primero que descubrí fue una cosa que me dejó Patricuso, que es que resulta que descubrí por qué me había ido al Señor de los Anillos. ¿Por qué no me había ido al Señor de los Anillos y no me había ido a otros libros que me había leído? Pues porque el Señor de los Anillos había sido un libro que había sido escrito con esa intención, con la derivada. Y me puse a ver quién era el autor. Y descubrí una cosa maravillosa, que Tolkien era un hombre católico, pero profundamente católico. Y esto hay que entenderlo muy bien. Tengo que explicar quién es Tolkien, ¿vale? Porque si dice, ¿este es Católico? Bueno, y claro, y 말�río, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién es Tolkien? Les explico dos pinceladas de la historia de Tolkien para que entendáis quién es Tolkien. Tolkien es un hombre que nace en Sudáfrica, en el Rompontain, porque su padre, son ingleses, pero a su padre que se ha entregado de la banca lo destinan a él, y son baptistas, o sea, baptistas son como, bueno, pues, evangélicos, ¿vale? No, claro, baptistas. Y entonces, nace en Sudáfrica, como digo, entonces el mar también, Tolkien es un hombre que siempre está dedicado de salud, hay problemas de pulmones, etc., y en un momento dice la madre, dice, madre, dice, vamos a, volvemos a Inglaterra, así que en cambio, el chico igual le sienta bien, vemos a la familia y ya está, dice, muy bien, y entonces se fue a Inglaterra, la ven con los dos hijos, y el marido se quedó en Sudáfrica. ¿Qué pasó? Que cuando estaba en Inglaterra, el marido se murió, el padre de Tolkien se murió, y entonces ya está más volviendo a Sudáfrica. Interesante porque se quedó sola, viuda con los hijos, un baúl, un bebé, ese baúl en mis manos, un baúlcito así, que ponía madre, Tolkien. Él tenía en toda su vida, no tenía más. Entonces, se puede ver en el documental, lo hemos sacado, un baúlcito, un baúlcito, ya está en un baúlcito. Entonces, claro, pues imaginaos que vuelve, ¿no? Que ya no, tu marido ya no lo vuelve a saber. Se queda viuda, Tolkien se queda vuelto. Y entonces, en esa situación, pues, madre, no sé, entró en una crisis muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, bueno, pues cometió un error. Cometió un error bastante fuertizo. Lo peor, lo peor, lo peor que se puede hacer, que podría ser una mujer viuda, sola, en Inglaterra, en aquella época, lo peor que podía hacer, pues lo hizo madre. ¿Se lo hizo? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo peor, lo peor, lo peor que se puede hacer en Inglaterra? Sí, lo católico, efectivamente. Cogió una crisis que se puso a buscar la raíz de la fe y descubrió que el baptismo no le decía nada, sino que Dios estaba en esa católica. Y se hizo católica. Y eso fue un escándalo tan bestial, tan brutal, tan impresionante, que la familia, las dos familias, porque la del marido como la de ella, le dijeron, mira, no te vamos a ayudar en nada, en nada, si no dejas de ser católica. Ni dinero, ni una casa, ni nada, si no dejas de ser católica. Y imagínate que en aquella época, una mujer no podía ir y decir, bueno, Dios te trabajó, no, no, que no trabajaba, punto. Te quedabas viuda, dependías de que te ayudasen, porque no podía ir una mujer a trabajar en 1900 sin invertirla. O sea, la dejaban sola, la dejaban morirse, ¿eh? Deja de ser católica. Además, dirás, te preparamos la vida de la familia, no es que te acuerdas de que puedas ser católica, puedes hacerte agritana, persiteriana, luterana, lo que te dé la carne. Pero tienes que dejar de ser católica. Si no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Laura? No dejó de ser católica. Y murió a los cuatro años de su conversión de extremo sufrimiento. Tolkien siempre ha hablado de ella como dirá mártir. Dice, mi madre murió mártir. Por no vender ni su fe ni la fe de sus hijos. Siempre consideró que su madre era una mártir. En esa situación, cuando, y es que habla de la familia, cumple la promesa, ¿eh? La familia jamás le ayudó. El único que les ayudó, yo no tengo mucha ilusión de estar aquí, porque el único que les ayudó fue el padre Francis Albert Morgan Osborne, que, dicho así, que era muy bonito, que otra vez era Francisco Albert Morgan Osborne. ¿Nacido dónde? Porque había hablado, en el puerto de Santa María, el nieto del fundador de las maderas Osborne. Este hombre era el párroco de la párroca de Birmingham, donde Mabel había tenido su profesión de conversión. ¿Vale? Y entonces, le había mandado a estudiar a Inglaterra, cuando era pequeñito, y le había mandado a uno de los pocos sitios católicos que había en Inglaterra, en Birmingham. Y ahí el padre Francis, dentro de la vocación, ¿vale? Que tuvo un director espiritual, te vas a hablar de quien fue su director espiritual, dentro de la vocación y se ordenó. Y era el párroco de la párroca de Birmingham. Pues fue el único que les ayudó, les dio dinero para todo. Les puso una casa, les puso una plata a la escuela de aerolatorio. Cuando ya no veían que la escuela de aerolatorio era pequeña, no tiene, le pagó la dinero de school. Se ponió los libros, se ponió los libros, se ponió los libros, que le apuntaba todo el dinero que gastó. Porque este hombre, lo que hacía cuando era cura, no era el nieto del fondo de los pocos, tenía mucho dinero. Y entonces, ¿no es dinero? Lo daban los pobres. Lo daban los pobres. Y fue el único que les ayudó. Y cuando madre murió, que se murió estos cuatro años, como os digo, de la conversión, hizo testamento. Y fíjate que hizo testamento, no dijo, mis hijos que se queden con mi madre, con su abuela, ¿no? No se los dejó a su abuela, no se los dejó a su tía, no se los dejó a nadie de su familia. ¿Por qué? Porque sabía que si se los dejaban, los iban a quitarles los católicos y los llevan a volver a su bautista. Y para ella, la más importante, la fe que no había otra cosa. Por eso dijo, que ponía de doctor legal a Padre Francis. Y entonces, el Padre Francis, cuando se murió un madre, acogió a los hermanos Tolkien en el oratorio de Vírmica, que es donde él vivía. O sea, que Tolkien, como él dijo, cura, entre tantos. ¿Entendéis? Dicho así de... Y creció en Tres Reines. Y entonces, este cura, este Padre Francis, que ya podéis ser orgullosos de... Si no es por Andalucía, no es por esta zona, no hay Tolkien. No hay Tolkien, ¿eh? Esto es así. Esto es así. Y fijaos que es interesante, porque a mí me contaban cuando vino Francis Drake, ¿no? Que vino a... en todo el puerto, de verdad, robó imágenes, hizo un montón de cosas. O sea, los ingleses vinieron y espoliaron esto. Y luego le mandamos a un santo que ha hecho una gran obra de compresión, que ha sido Tolkien. Como se llama por el santo, el padre en bien, con los ingleses. Interesante. Bueno, eso es una... No lo tengo hasta ahí, no lo tengo. Bueno, pues... Y entonces, este Padre Francis le pasa a la fe. Pero este Padre Francis ha recibido la fe de un director espiritual muy particular. Porque, ¿dónde ha recibido la fe este Padre Francis? ¿Quién era el rector y el párroco del oratorio de Bílmica? Pues nada más y nada menos que un santo. El cardenal John Henry Newman, el reato, un cardenal John Henry Newman. Fue el director espiritual del Padre Francis. Por tanto, la fe... Y acababa de morir cuando Tolkien llega al oratorio. Por tanto, la fe que el Padre Francis le transmite a Tolkien es una fe muy de Newman. Es una fe muy moderna, no modernista, ¿eh? Porque modernista es una religión. Sino moderna. Los cánones de aquella época. Y... ¿Quieres saber qué es lo que dice Newman? ¿Cómo es la teología de Newman? ¿Quieres saber lo que es? ¿Quieres estudiar? La vez de ser los amigos. Está todo ahí. Todo. Todo. Es impresionante. Fijaos cómo era Tolkien. Fijaos cómo era Tolkien. ¿Quién era Tolkien? Tolkien era un tipo... Bueno, se le estudia... Bueno, es para que lees. ¿Y Tolkien quería al Padre Francis o no? Tolkien le obedecía a mí que los jóvenes. Le obedecía a un gran, un mal menor que tenía que matar a una y tal. Imagínate, Tolkien se enamora. Bueno, vale. Es que enamoramos en esta vida. Se enamora de una chavada y dice... Padre Francis, dime, ¿qué me he enamorado? Ay, qué bien. ¿Y de quién? De élite. Ah, sí, esta chica que ha ido a la huelva. Ah, esta chica huelva tan guapa y tal. Sí, sí, sí. Pues no te puedo hablar con él. ¿Por qué? Porque no es católica. Es anglicana. Entonces tú no puedes ir con una anglicana. Pero estoy muy enamorado. Pues que sea la católica. ¿Qué hizo Tolkien? ¿Qué hubo de decisión? ¿O no lo hubo de decisión? Tú debes, tú debes, no. No puedes hacer cualquier agua. ¿Qué tal más que la sepa? Pues le obedeció, le obedeció. Le obedeció al Padre Francis. Y entonces empezó a desarrollar su inmersa habilidad de Tolkien para intentar convencer a la gente. Ayerita, te católica. No. Ayerita, te católica. Que te quiero mucho. No. Años y años y años y años. Se va a estudiar. Estudia, saca la carrera, huelva. Ayerita, te católica. ¿Qué no? Y entonces ya le van a mandar a las pencheras de la primera de la familia, le van a mandar el somba una semana antes. Edi, que llevo ya doce años enamorado de ti. Hazle el favor, hazte católica. Porque si no, no nos podemos casar. Y nosotros somos una familia y las tres son primeras y tal. Hazte católica. Sí. Espera, espera. Espera, vale. Padre Francis. Sí, sí. Que se ha hecho la prueba y tal. Ya os caso yo, os caso yo. Venga, vamos, vamos adelante. Años y años. Lo voy a decir. Y pues es una mujer, ¿eh? Y su mujer le ha regalado sus hijos. Edi, interesantísimo. Entonces, todo aquí era un tío para el que la fe era lo primero. Pero lo primero del todo. Se levantaba a las cinco de la mañana todo el día para trabajar a algo. Se levanta a las cinco de la mañana todo unos días, coge la bicicleta. Y se recogía unos y cuantos kilómetros para ir a misa y confesarse antes de desayudar. Llueva, nieve, a la sol, todos los días. Antes de desayudar. O sea, a mí me hacen eso. Y me matan. Pero cuando era la fiesta de guarda, cogía. Y, como era que hay una fiesta, un santo. Tenía que ser, porque era el jueves por la mañana. Y el invierno los dos, porque es una cosa horrorosa. Entonces se levantaba a las cinco de la mañana, cogía la bicicleta. Levantaba a sus hijos, cogía la bicicleta y se iban todos juntos. Es que digo que todos son medio de bicicleta. Todos juntos en bicicleta. No sé cuantos kilómetros bajo la nieve para confesarse. Y hoy en misa antes de desayudar. Lo digo que si había algún joven que estaba muy contento y se dice. Porque los domingos tiene que ir a misa de una. Te tocas Tolkien de Paddy y te cagas. Es que es lo que hay que hacer. Esa era Tolkien. O sea, no le temblaban las pestañas, ¿eh? Esa era Tolkien. Es verdad que ese Tolkien llega a Oxpo y ahí conoce a un chazamigo de un tipo muy interesante. Que es todo lo contrario a él. Es todo lo contrario. En unos aspectos es todo lo contrario. En otros aspectos es exactamente igual. ¿En qué es igual? En que a los dos les suene una pasión inveterada por los mitos, los cuentos, las metáforas. Y son documentos diferentes que este otro los llama Jack. Era un ateo, pero ateo, ateo contencioso. También había estado en la guerra de la Primera Guerra Mundial. Había sufrido un montón. Había tenido una infancia aterradora en un internado. Bueno, esto es algo muy ámbito. Y entonces, Tolkien había desarrollado la habilidad de ser un pesado como su actual mujer. Hay ya que hace cristiano. Que no, hay que hace cristiano. Que no, que no, que no. Y ya la cámara se paraba. Total. Que lleva una noche, una noche importante, que te invita a este día, que te invita a cenar a Tolkien y al amigo, que se llama Hugo Dyson. Esta noche es la que me quiero ir aquí. Aquí en Jerez. Esta noche. Que os voy a poner. La de 1931. Que se invita a cenar. Y entonces, se ponen a ver en la cena, o sea, en un paseo, ponen la carta del córrec de Ospo, que se puede explicar. Es muy bonito. Se habla del paseo. Y entonces, se ponen a hablar de lo que más les gustan. Los cuentos, los mitos, las metáforas, todas estas cosas. Y llega un momento ya, ya se cansa ya. Y dice, bueno, venga, vamos a dejar hablar del tema. Porque no merece la pena. Porque al fin y al cabo, los mitos son mentiras. Y le contesta a Tolkien. La frase que le diga aquí hoy. Le contesta. No. Los mitos no son mentiras. ¿Cómo que no son mentiras? No son mentiras. Pero, a ver, ¿qué quieres decir que Odín existe o tal? No, pero yo digo que no son mentiras. Esto se entiende mucho mejor si hablamos de los cuentos. Los cuentos no son mentiras. Tolkien dice, los cuentos no son mentiras. ¿Tú crees que los contos son mentiras? Bueno, esto es importante verlo. Porque, uy, vamos bien, ¿no? ¿Vale? Yo no empezaba a hablar de eso de los años. Se te va a dar cuenta, ¿sabes? Es que solo terminamos enseguida. ¿Estáis bien o a corto? ¿A corto ya? ¿O sigo? ¿Sigo, sigo, volante? La verdad es que tú, ahí como un programa. Es que esto es muy importante. No vamos a quedar por el caso. Es que esto es muy importante. Pero tenemos que contar esto porque es muy importante. Tratado a los jóvenes y a los padres. Que es que hay que entender esto. Los cuentos son mentiras, dice Jack. Y dice Tolkien, no son mentiras. Vamos a ver, no sé qué piensas. ¿Que son mentiras o que no? Vamos a poner un ejemplo concreto. Vamos a poner un cuento, ¿vale? Concreto. Un cuento que conozcáis todos. Caperucida Roja. A mí me encanta hablar de Caperucida Roja. Me la paso quizá, porque sé que molesta muchísimo. Caperucida Roja es verdad o es mentira. Es verdad, ¿verdad? Yo te voy a explicar lo que significa Caperucida. Tú imagínate. Caperucida es un cuento antiquísimo. Los cuentos de edad son muy, muy antiguos. No te lo diría que la primera edición de la Cedicienta está en 5.000 años en Egipto. Y se parece muchísimo, ¿verdad? Muchísimo a la obra. Caperucida es un cuento antiquísimo. En cada lugar del mundo hay una Caperucida. Hay Caperucidas esquimales, hay Caperucidas africanas. Es un cuento, ¿verdad? Súper extendido. Pues imagínate a la abuela contándole a sus nietas Caperucida hace 500 años ahí en la choza. No están ahí alrededor del fuego porque fuera llueve y así y tal. No sabéis cómo es que se está contando Caperucida. ¿Qué les está diciendo? Sabéis todos los otros, ¿verdad? ¿Qué les está diciendo? Bueno, ya es un lujo, sabéis Caperucida, ¿verdad? Porque lo están cambiando. Ya tenemos ahora. Pero si fuese Caperucida ya está bien. No está mal que lo sepáis. ¿Qué les está diciendo la abuela a las nietas? Contándoles Caperucida. Está ahí diciendo, mire, mire, Javier. Si tú vas por donde no debes. A la hora que no debes. Vestida como no debes. Puede ser que te pase algo. ¿Cómo? ¿Cómo lo? Sí, sí, mire. Si tú vas. Imagínate. Si tú eres una chavala de 15 años. Primero, 15, 16, lo que sea. Y te vas por el peor patio de Nueva York. Por el Bronx. La peor zona, la peor calle del Bronx. Onde vas a pandillas y drogas y pollones. Y te vas tú sola un jueves a las 3 de la mañana. Vestida con dos copos y un cíclo y un ancho. Puede ser que te pase algo. A ver, Diego, te estás yendo de madre. ¿Por qué? Porque ella no va por el peor barrio de Bronx. Va por el bosque. ¿Y en el bosque quién está? Pues en el bosque está Robert Hood. Y los ateres, muchas veces, lo dice algún. Y siempre baila. ¿Cuál es el peor barrio? No, 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 perdona. El bosque era el lugar donde echaban y expulsaban a los que no cabían en el pueblo. El bosque estaba lleno de ladrones, de lloradores, de asesinos, de ladrones, como los ladrones. Vivían en un bosque. Entonces, si tú pones una chica que va vestida de rojo y la metes en un bosque que es verde, ¿qué haces de ella? Un blanco perfecto. Está rodeada de asesinos. Rodeada de asesinos. Además, tímate lo que explica a Rosita. Dice, no importa además la intención que tengas al ir por el bosque, Porque no se nos pone una intención mejor que dar que comer a tu propia abuela, ¿verdad? Da igual. Porque ¿qué te enseña la pelucita? Que hay malos. Que hay malos. Ahora dicen, hay que educar a lo nuevo. Interesante. Muy interesante. Y hacen vídeos y tal. Hay que educar a lo nuevo. Bueno, pero yo digo que lo vayan educando. Que lo vayan educando. Porque a mi hija le voy a matar a la pelucita. Y hay una generación de niñas a las que no le han contado la pelucita. No les han contado la pelucita. Y entonces va uno. Yo cuando hago alguna presentación a los de las redes sociales, pongo unos pantallazos de un aposador. Es exactamente igual que lo nuevo. ¿Dónde va la pelucita? Exactamente igual. ¿Cómo le va pidiendo fotos a la chica? Y al final la chica va a estar publicada por Instagram. Va a estar dando el WhatsApp. Exactamente igual a esa chica. Jamás te han contado la pelucita. Luego, pelucita es verdad o no es verdad. Me parece verdad. Por supuesto que es verdad. Y si pelucita es verdad, entonces la caliente es. Y dices que es fíjole. ¿Qué? O es que nunca suena la historia de un ser malgado, terrible, asqueroso, horroroso, muy malo, muy malo. Que tiene envidia de tu belleza. Y como tiene envidia de tu belleza, te va a comer un fruto que está envenenado. Y cuando no muerdes, mueres. ¿También nunca suena el gensis? Pero no mueres. Quedas dormido. Porque luego viene un príncipe, encantador, que se acerca a ti, te besa con los besos de su boca, con el de cantar de los pantalones y te resucita. Toma castaña. O mejor aún, como dicen los hermanos Grimm, no dice que la besa. Dice que se acerca a ella, la toma, la carga sobre sus hombros. Se la carga a sus hombros, tropieza con una madera y al tropezar con la madera, a causa del madero y llevando a sus hombros, Blancañedo se expulsa al trozo de la manzana y resucita. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora te están intentando cambiar los cuentos. Te están diciendo que los cuentos son machistas. Eso es mentira y lo tienes que saber. Es mentira. No es un problema de machismo. El problema es que los cuentos anuncian el Evangelio. Y a los niños en Occidente se les ha explicado el Evangelio por medio de los cuentos. Siempre. Siempre. Ese es el tipo de problema. Por eso que quieren decir, no, es machista, no sé qué. Por ejemplo, yo estoy seguro que todos conocéis el típico cuento de la princesa que está encerrada en el más alto de la más alta correa, custodiada por un dragón o lo que sea. Os ocasiona el cuento ese, ¿no? O mil cuentos iguales. Muy bien. Lo importante es saber quién es esa chica que está encerrada en el más alto de la más alta correa. ¿Quién es? Es una pobrecita niña desvalida y no sé qué, que tiene que estar encerrada un hombre, macho, alfa, porque si no las chicas no valen para nada. ¿Quién es esa chica? ¿Qué significa esa chica? Esa chica es tu alma. Significa tu alma. Que está custodiada por un dragón. Y entonces viene un príncipe y te dice, Rapunzel, tírame tu pelo. ¿Y qué es el pelo? ¿Sabes lo que significa el pelo en la Biblia? ¿Los generalistas? ¿Qué es el pelo en la Escritura? ¿Sabes qué es? ¿Qué es el pelo? ¿Me decís la fuerza? No. No es la fuerza. El pelo es lo que le da la fuerza. El pelo es la fe, la unión con Dios. San Juan de la Cruz dice, suena que el David, mi cuello, me lo consideraste, me miraste de mi cuello y me lo sacerdaste, me lo sacerdaste, me lo sacerdaste, me lo sacerdaste. No lo sabías, porque el ser de Rapunzel es la historia de una santa, que solo te acuerdas de ella cuando tú lo era. Que su padre era pagano y la encerró en lo más alto de una más alta torre y te acercó la puerta para que nadie entrase. ¿No sabíais eso? Y para explicar la historia se ha creado Rapunzel y se ha recogido eso. Los cuentos anuncian el Evangelio, donde os dijo el lujo de mandarte el agua. Por eso os quieren cambiar. ¿Qué problema estamos entiendo ahora? Esto es muy importante que me escuchéis. Muchachos, en cinco minutos, muy rápido, por lo tanto. ¿Cuál es el auténtico problema que tenemos? El auténtico problema que tenemos ahora es que los cuentos que yo he leído no son los que están leyendo tus hijos y tus miedos. Las películas que yo he visto no son las películas que están leyendo tus hijos y tus miedos. ¿En qué han cambiado fundamentalmente? Ya no digo estas ya terribles de sexo por todas partes que están leyendo, no digo eso. Digo ya las que están aparentemente más inocentes. ¿En qué han cambiado? Han cambiado una cosa fundamental. En el protagonista. Porque yo veía películas donde el protagonista era el héroe, o la heroína, o lo fuera, de Indiana Jones. Pero tus hijos y tus miedos están viendo películas donde el protagonista ¿quién es? El malo. Siempre el protagonista es el malo. El malo es, el protagonista es la bruja, el protagonista es el troll, el protagonista es el vampiro, el protagonista es el hombre lobo. Lleva la verdad coniento. O que es Transilvania. Tú cogeré por ejemplo, todas, ¿eh? ¿Habéis visto de Los Descendientes? ¿Habéis visto de Los Descendientes? Oye, que Los Descendientes 2 es la película más vista en 2017 de la televisión española. La que más se ha visto, mayoría de la audiencia, ha sido Los Descendientes 2. Que son los hijos de los malos. Son los malos. Son los malos. ¿Y esto es un problema o es una tontería? O da igual. O da igual. No sé, pues mira, coge un folio ahora y pon. Pon un dibujo del príncipe azul y un dibujo del troll. Y pregúntale a un niño. ¿Quién es el boli y quién es el malo? Pregúntaselo. Un vampiro. ¿Qué es un vampiro? Un vampiro es como Carlos Dípez, un personaje que se ha creado para enseñar, en este caso, a los niños. Y explica a los niños y comieron. No te juntes mucho con esa gente que vive siempre de noche. Que nunca se bebería. Y que odia la cruz. Que no pisa una iglesia y lleva la cruz. Y que odia los ajos. Porque los ajos son la comida de los pobres. Que no puede ni ver la cruz ni ver los ajos. No te juntes mucho con eso. Porque si te juntas con eso, te volverán como uno de ellos. Te chuparán la sangre. Es un símbolo. ¿Ves? O sea, que si tú te juntas mucho con los que siempre están después de ganar el tercero y tal igual, siempre de noche, nunca van a ir a la iglesia, nunca van a jantar, te vas a volver como ellos. Te vas a volver un vuelvo. Es un vampiro. Es un tío peligroso. Pero a un vampiro no es eso. A un vampiro vienes. A un vampiro es el novio que todas quisieras. ¿Sí o no? Porque a un vampiro es guapo, el vampiro es sexy, el vampiro es agradable. A un vampiro de la luz del sol, brilla. Y dice, no me mire, soy un monstruo, un monstruo, un monstruo. Y es mejor. Y entonces que ahora la chica tiene sus dudas porque dice, ¿qué haces? O sea, ¿me quedo con el vampiro o con el hombre lobo? Pues tú sabrás que digo, ¿por qué no es un monstruo? Y esto es un hombre lobo. ¿Tú sabes lo que es un hombre lobo? ¿Sabes lo que es un hombre lobo? Hoy han condenado a doble ganar perpetua el hombre lobo de Moscú. 77 mujeres asesinadas. Eso es un hombre lobo. No es un héroe romántico. Curioso. La forma del agua. ¿Qué es diferente a la forma del agua de la vida bestia? Pues la bestia, la vida bestia es un príncipe, pero la bestia, la forma de la cosa, la bestia. La bestia. Nos están mirando. Esto del vampirón. Esto lo dije en la vuelta inaugurando el curso de la Universidad de Malaga. Y había una señora que era muy maja, lo ubicaba en la comédita, le estábamos comiendo. Y una señora de 60 milagros me agarrada, me dice en matrimonio. Y me dice, oye, me ha gustado mucho lo que has dicho. Y está, me gusta el arte. Oye, me ha gustado lo del vampiro. Y eso, ¿por qué? Y dice, ¿por qué tiene razón? Y dice, ¿por qué estamos adoptando a las niñas para confiar en vampiros? Esto no pasaría de una simple anécdota si nos dijera quién era esta mujer. ¿Sabés quién era esta mujer? Era la máxima responsable del gobierno de España para la lucha contra la violencia de género. La delegada del gobierno para la lucha contra la violencia de género. Le dijo, tira, estamos enseñando a las niñas a confiar en vampiros. Y algo habrá visto ya de vampiros, ¿eh? Algo habrá visto ya. Maléfica, hombre, pobre bruja. Muchachos, cuidado, porque la bruja tiene que morir. La bruja debe morir. Deja hasta la Biblia. Busca Dios, ¿veis? No dejarás cumbida a la bruja. La bruja debe morir. Porque eso es lo que forma. Si no, estamos formando mal a los niños. Y te voy a explicar un ejemplo muy rápido. Yo siempre puedo, y supongo que si me habéis escuchado alguna vez hablar, me lo habéis escuchado este ejemplo. Pero lo voy a hacer. Para que entendáis eso. Y lo hago como un juego. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Para que entendáis cómo funcionan las palabras. Las palabras son como los cuadros. Muchos cuadros. Si tú pin, tú pin, aquí de vez dos vemos, y está la forma de trinidad, si nos acercásemos mucho, veríamos los trazos y no estaríamos. Las palabras son iguales, ¿no? Damos como pinceladas, ¿no? Y nosotros rellenamos el resto y le damos igual. Yo voy a hacer un juego. Para que veáis algún juego, los que nosotros que os lo sepáis, pues nos contestáis. ¿Vale? Y los que no lo sepáis, pues contestéis. Os voy a dar una serie de pistas. Podéis adivinar a un personaje. ¿Vale? Para que veáis cómo funciona la información. Es muy fácil. Lo vais a adivinar. Seguro que es un personaje muy conocido. ¿Vale? Muy conocido. Entonces, voy a dar unas pistas. Vamos allá. ¿Qué dijo ahora no? Pues voy a decir, ¿no? Venga. Entonces, primera pista. Es un hombre, varón, refiero, que nació y vivía en un país donde los que eran de ese país, ¿vale? Ese país estaba ocupado por una potencia extranjera, ¿vale? Y los que eran de ese país, por ser de ese país y de esa raza y de esa condición, pues eran despreciados por los que habían ocupado ese país. ¿No? Pues despreciados. Entonces, este hombre no aceptaba esa situación. Se ha despreciado por ser de ese país y de esa raza y de esa condición y luchó contra esa injusticia. Entonces, lucharon contra esa injusticia hizo que le metieran en la cárcel, ¿vale? Y estando en la cárcel, y cuando salió de la cárcel, ¿vale? Pues fue elegido democráticamente presidente de ese país y siendo presidente de ese país cambió el mundo. ¿De quién estoy hablando? ¿De? Pues no. Estoy hablando de Hitler. No estoy hablando de la persona. O sea, lo de Hitler. ¿Y por qué, si yo estoy hablando de Hitler, he logrado que todos me contestéis que son Mandela? Porque os he manipulado. Porque manipular es muy fácil. No es que hay dos de Gérez y hay dos de otros, ¿eh? No, no. Es que manipular es muy fácil. Porque te he omitido un dato fundamental, pero el dato. Es verdad que Hitler, en la Austria, Austria estaba ocupada por los granceses, que los humillaban, que sufrió muchísima situación. Es verdad que fue a la cárcel. Es verdad que salió de la cárcel. Es verdad que fue elegido democráticamente presidente de ese país. Y es verdad que cambió el mundo. Pero ¿cuál es el dato que no te he dado? Que era malo. No te he dicho que era malo. Te he dicho que cambió el mundo, pero a peor, ¿eh? Porque era malo, malísimo. Si a un niño tú no le dices dónde está el bien y dónde está el mal, lo estás manipulando. Lo estás manipulando. Entiendes lo que es muy profundo. Y puedes hacerle creer en el Finder pensando que está creyendo en nuestra bandera. Porque si yo te hubiera dicho que era malo, igual hubieras dicho Hitler, porque no te sabías que historia. Pero a quien no hubieras dicho, aún no es malo, no era malo. La clave está en eso. Y si yo no te digo dónde está el bien y dónde está el mal, o peor aún, pongo el mal en el lugar del bien, ¿qué estoy haciendo con una generación de chavales? Estoy convertiéndolos en micro psicópatas. No saben distinguir de lo que es el mal. No lo saben. ¿Y por qué es importante que el monstruo sea normal y sea el protagonista? ¿Sabéis por qué es importante? Dice Stephen King. Stephen King, ¿sabéis quién es? Stephen King tiene una frase en esa reunión ya desde hace tiempo que se llama la Lanzanacarra. Dice que los escritores de fantasía son los agentes de la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que marcan qué es normal y qué no. Por ejemplo, yo soy un escritor italiano, imagínate. Entonces Diego, cuando... ¿Cómo te llamas tú? Julia. Julia, cuando salió del bispado, se le dio un mal. Un pasillo, un pasillo extrao oscuro, oí unos pasos alrededor. Y cuando cruzó la escuna, de repente, apareció un vampiro. Y la salió y dijo, ¡Ay, qué miedo más grande de un vampiro! ¿Verdad? Pero yo soy el mismo y digo, entonces Julia, cuando salió del bispado, se le dio un pasillo oscuro, oí unos pasos. Cuando cruzó la escuna, la esquina apareció, ¡Uno del Barça! El Barça es un malo, pero ¿qué acabo de hacer? Pero el Barça y la atacó, entonces un vampiro, le pegó un puñetazo de Barça y se la llevó y se hizo un novio. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de redefinir lo que es normal. Lo normal es que yo le tenía yo era vampiro, ¿no? Ahora no. Ahora yo he redefinido que lo normal es que yo era lo que vas. ¿Entendéis? ¿Por qué es importante redefinir el protagonista? Pues muy importante, porque si yo voy todos los días a clase con mi amigo Manolo, igual mañana no viene Manolo. Igual mañana Manolo se ha convertido en Ana. Y le tengo que empezar a llamar a Ana. ¿Entendéis? No sé si me entendéis. Porque para que haya un cambio de sociedad, tiene que haber primero un cambio de mitología. Debe cambiar la mitología para que haya un cambio social. Un ejemplo, la Navidad. ¿Cómo hemos conseguido vaciar a la Navidad de contenido cristiano? ¿Cómo lo han hecho? Cambiando la mitología. ¿Ambiando la mitología? Digamos así, del niño Jesús, ¿verdad? Por la mitología de Papá Noel, o de lo que tú quieras, las fiestas de Dios y tal. Por eso Frozen, ¿qué significa Frozen? Ánimo, ánimo. Estamos rodeados. Bueno, pues todo esto le cuenta Tolkien a Jack, de los cuentos. Y dice, ya, ¿cómo has dejado? De piedra, no me lo imaginaba yo decir. Y dice, pero mira, yo creo que tú me quieres contar esto, Tolkien. Porque en el fondo tú quieres que yo creyéndome pronto de esta cruz y tal, me crea también en el Evangelio de Dios y tal, me crea también en el Evangelio de Dios y tal, ¿no? Y dice, sí. Y dice, vale, pues mira. Y dice, ya, pues mira, lo acepto. Venga, me lo creo. Me creo que el Evangelio de Nazca. Me creo que Jesús listo, existió. Me creo que murió en una cruz. Me creo que resucitó. Mira, me lo creo. Pero hay una cosa, ya, ¿no? Y yo lo entiendo, que no, que no puedo, que el que no puedo, y algo, y dijo ya, que a mí que me importa, que Jesucristo hace dos mil años muriese o resucitase. A mí en quien me ayuda, a mí en quien me importa. Y entonces, por qué le contestó a él. ¿Y cómo le contestó? Le contestó escribiendo, el Señor no sabía. Que responde a esta pregunta, a mí que me importa que hace dos mil años Jesucristo muriese o resucitase. Y este ya, se convirtió y se hizo cristiano. Y un cristiano muy famoso, además, ¿sabéis quién es ya? Es Edénis, el autónomo de las cúnicas de Nava. Se hizo cristiano gracias a Tolkien. Gracias a que Tolkien le anunció el Evangelio por medio de los cuentos. Y entonces, fíjate que rápido vamos a enseñar los anillos ya, rapidísimo. ¿Qué significa el Evangelio de los Anillos? Pues mira, piensa que lo que está haciendo Tolkien es contestar a esta pregunta. ¿De qué me sirve a mí que hace miles de años Cristo muriese o resucitase a la muerte? Y entonces, Tolkien cuenta el Evangelio, cuenta la mitología y dice lo siguiente. Dice, mira, hace, al principio de los tiempos, el Señor oscuro, el lobo, ¿me entendéis? Es el mal, evidentemente, el demonio. Además, lo he dicho muy claramente en el Silmarillion, quien es el malo, es el demonio. El demonio forjó un arma y volcó todo su poder en ese arma, en el niño. Hace miles de años, un príncipe, es muy importante, los príncipes, no son machistas, ¿eh? Los príncipes que es un príncipe, un príncipe, el hijo de un rey, un mortal, le cortó al Señor oscuro el dedo donde llevaba al niño. Es decir, le quitó al demonio el poder, se lo quitó. Hace miles de años. Y hoy, ¿dónde está ese anillo? Digamos que le está contestando ya, ¿eh? ¿Qué decirle a mí que Cristo muera por mí hace tantos años? Porque la pregunta fundamental es, ¿dónde está el anillo hoy? Y ese anillo, ¿quién lo tiene? Ese anillo no lo tiene un guerrero impresionante, no lo tiene un rey maravilloso. ¿Quién lo tiene? Tiene un tío normal. ¿Quién lo tiene? Tiene Frodo. ¿Y por qué no tiene Frodo? ¿Por qué él tiene? ¿Por qué Frodo es un tío normal, que no le gustan las guerras, ni los collones, ni las aventuras, ni nada? ¿Por qué tiene el arma del enemigo él? No, ciertamente, no porque sea malo. ¿Y por qué sea un héroe? ¿Sabes por qué la tiene? Porque lo ha heredado de su padre. Padrastro, ¿verdad? Que es, primo, segundo, el tío para más partes suyo, los jóvenes son así, pero, ven y a cabo, padrastro, ¿vale? Lo ha heredado de su padre. Bueno, o sea, Frodo se ha encontrado con que, sin querer, ha heredado el anillo del enemigo. Toma. O sea, que en esta parábola que escribe Tolkien, si Sauron es el demonio, ¿Frodo quién es? ¿Quién es? ¿A quién representa? Digamos así, porque es un espacio de obra así de todo. Pero bueno, ¿a quién representa? Frodo. Frodo es tú. Y soy yo. Que hemos heredado de nuestro papá un anillo redondo como la O de pecado. O y final. No porque seamos malos, es que lo hemos heredado de nuestros padres. Y entonces, ¿este anillo qué hace? ¿Qué hace este anillo? Bueno, él tiene un poder. El poder tiene dos poderes. Uno. Tú coges la anilla. Y ya te empieza a susurrar y te dice, una cosa que te dice, mira, Julio. Era Julio, ¿verdad? Bueno, si no se equivocan a mí. Pero, Julio, ¿qué mal hecha está en tu vida? ¿Qué mal? Fatal. Tu padre, fatal. Tu madre, peor. Los estudios, no le das. Tu físico, lo que quieras. Dinero, lo que quieras. Está fatal. ¿Sabes por qué? Como te lo dice. Porque te enseña una vida mejor. Y te mira, mira, mira. ¿Cómo podría ser tu vida? Podrías aprobar todas. Podrías ser mucho más guapo. Podrías tener mucho más dinero. Tal. Y está ahí. Tu vida está mal hecha. Está mal. Pero si me pones en el dedo, conseguirás lo que ves. Demuestra visiones. Visiones de una vida mejor que el rector tienes. Vaya rector. Es un cariño, ¿eh? Pero si me pones en el dedo, y entonces, ¿qué pasa? Cuando le pones en el dedo, ¿qué te pasa? Que te vuelves invisible. Y dices, espera un momento. ¿Me quieres decir que el demonio en persona ha forjado un arma donde ha volcado todo su poder? Y lo que hace es que te vuelves invisible. Te dejo más cojado de poder. Y primero de cabello y con un palo, hacéndole de cosas. Era una castilla y era mierda de poder. No, no, no es que sea una mierda de poder. Es que lo que hace es que se hubiese tenido un acuerdo con un poder más espectacular. Hubiera habido gente que hubiera rechazado. Pero ¿quién está completo y radicalmente feliz con todas y cada una de las cosas que le han pasado en su vida? ¿Quién no cambiaría nada de su vida? ¿Quién no sería invisible algún aspecto de su vida? ¿Quién no ha pasado de la mamá? Ah, no es malo. Porque me levanto uno a la mano y digo yo, pues nada, no es lo bueno. No es lo que usted que naciste en el texto original. Pero el resto nos lo formó. Porque no aceptamos muchas cosas en nuestra vida. Y nos escapamos de muchas cosas. Cosas que no nos gustan. Y nos ponemos el anillo y nos hacemos invisible. No creo que es mucho trabajo. Eso es porque no te acuerdas cuando fue la primera vez que lo expusiste. ¿Quieres que te encontrase cuando fue la primera vez que lo expusiste al niño? Te lo cuento rápido. ¿Quieres o no? Si quieres, ¿eh? Porque esto es una cosa que te puede afectar. pero que no se pasa. ¿Quieres saber cuándo fue la primera vez que te puse de la vida? Fue el día de tu primera comunión. Te habían regalado muchas cosas. La Playstation, el iPad, el iPod, el iPhone, el iMac. Entre todos los regalos que te hicieron, hubo uno que te hizo mucha ilusión, que fue tu tío de Murcia. Tu tío de Murcia te regaló una tontada, pero te hiciste una ilusión, que era un balón de reglamento del mejor equipo de fútbol del mundo, del Real Madrid. Nadie protestaba. Dejando a los colómetros chuleados, porque yo no tengo mucho más que hacer. Te he montado la huesca, y todo esto todo contento. Te hiciste una ilusión, porque una tontería, pero no te miras. Te ilusión. Yo se la comía un sábado, y bueno, mañana, domingo, oye, me levantaré. Mira el torno que has jugado. Duermes, te levantas por la mañana, te pones el equipaje de Madrid, coges el balón, vas a salir, uy, llueve. No llueve, el diluvio, está, está caído, está caído con chuzos de punta, está caído unas piernas así, imposibles de salir por ellos. ¡Joder! En el salón. ¿Recuerdas o no? ¿Qué te pasó aquí? Ya quedaste en el salón ahí, con el balón, cuando tu padre solamente te había dado una orden, solo una. ¿Recuerdas? Quedad, haz lo que quieras y ponía un pleno, prohibido jugar a fútbol en el salón. ¿Recuerdas? Que te había dado esa orden, ¿no? Y ya estabas por ahí con el balón, miraste, nada por aquí, nada por allá, y te hizo el balón. Y votó. ¿Cómo votaba? ¿Te acuerdas? ¿Cómo votaba? Y le diste con el pie, ¡pam! Se levantó hasta aquí. Nada por aquí, nada por allá, ¡pam! Hasta aquí. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas que te había visto un poquito de arriba? Te había visto un poquito de arriba, que te cogiste aquí, le diste el tacón, y le diste el tacón, entonces, ¿te acuerdas la parábola que efectuó tu balón? ¿Desde tu tacón? No, no la parábola que te acerda el salón, la parábola física, ¿vale? Desde tu tarón, así nos la... hasta la esquina del salón, donde tu padre guardaba el zarrón chino de la dinastía, DDING de cinco años, entonces, escuchas el ruido más horrible que escuchemos en tu vida... ¡¡Atrap! OijDSmm! Bueno, realmente, lo escuchaste un segundo después, que fue tu padre, diciendo desde los heartes de la cocina, ¡Que has ido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como la quieren más que a ti, a ella no le van a castigar. Ostras, me lo argumento. Llegó tu padre, asomó su cabeza dentro del volante. La vena hinchada. ¿Y qué hiciste? Pues te pusiste a mí, te pusiste a mí. Ha sido ella, papá. Ha sido ella. Yo le he intentado parar, eh. Pero he visto que iba por el jarro ahorita. No sé, yo tu padre a por ella. ¡Ah, bueno, va! Oye, anda, tira, déjalo. Voy a por las cojas. Vamos a barrer esto. Y entonces te hizo el anillo. ¿Ves? Como la quería más que a ti. Y aquel día el anillo te engañó dos veces. La primera, te hizo creer... Te hizo creer que te salvaba. O sea, el anillo funciona. A mí a veces me preguntan. ¿Ves? Pero si anillo están malos, ¿por qué funciona? O sea, ¿por qué libra a Frodo a veces los peligros? Muy fácil. Pero lo que ha hecho era esa vida. Que levante la mano quien se ha librado. Alguna vez en su vida haría una bronca mintiendo. Tenéis un culo a la que ha tenido su pecado original. Ahí, pero lo demás... Vale, vale. O sea, funciona, ¿no? Funciona, funciona, ¿no? No, no, que funciona. Lo demás te llamo. Pero, ¿cuál es el problema? Si el problema no es mentir. Digamos así, que es un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el segundo engaño que te mete el anillo. ¿Sabes de qué te convenció el anillo hoy en día? Te convenció... Y es una cosa terrible. ¿Sabes qué hubiera pasado si tú vas y le dices a tu padre, papá es sin yo? Pues que tu padre, en lugar de perdonar a tu hermana pequeña, te hubiera perdonado a ti. Porque estaba muy contento contigo, porque hubieras hecho la comunión, en fin, te hubiera perdonado. Pero el anillo te convenció... Y esto me definía que hoy amargado. Todavía, hoy estás amargado. Porque el anillo te convenció de que nadie podía perdonarte tu pecado. Es decir, tu pecado, tu falta, era interradorable de que nadie podía quererte así como eres. Y aún te crees, querido Rion, que nadie te puede querer como eres. ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? Pero hay uno que te ama como eres, que es Jesucristo, como eres, habiendo ruido el jarrón. Te ama como eres. Y el anillo te dice, es imposible que te tiran así. Imposible, escóndete. Yo te escondo, ven. Es imposible que uno te adore. Tú ven. Por eso, ojo, etc. No, mi tesoro, mi tesoro. Porque parece que eres el único que te comprende. Pues esa es la mentira. Ese es el engaño del anillo. Que te dice, no te puede creer Dios como eres. Es imposible. Eres muy malo. Eres muy malo. Tú tienes la idea que te le dio el anillo. Y a partir de entonces, se convirtió en tu amigo, como en el de pronto. Y te lo ponías al anillo. La siguiente vez que te lo pusiste fue, cuando viste a tus padres discutiendo en la cocina. Estaban discutiendo que parecía que se iban a divorciar una bronca que no veas, y te fuiste a tu habitación, te cerraste la puerta, cogiste el móvil, te pusiste por tres razones, o lo que fuera, y te pusiste ardiendo. Y lo sabes muy bien. Aquí sí que lo sabes muy bien. Aquí no lo estoy inventando nada. ¿A qué no? Te escapaste. Muy bien. Pues Frodo tiene ningún problema que tú. Y entonces aparece este personaje. Llega Gandalf. Y Gandalf dice, Oye, Frodo. ¿Tú te pones mucho un anillo ese? No. Normal. De vez en cuando, tal. A ver, ensinámelo. Uy, tienes un problema, Frodo. ¿Qué problema tengo, Gandalf? Es que estés el anillo del enemigo. No me fastidies cuando te lo cuento. Si te lo pones mucho, tienes un problemón. ¿Quién es Gandalf? Si Saulo no es Saulo lo que es el demonio. Si Frodo no es Frodo lo que eres tú. Si el anillo no es el anillo, que es el miedo que tenemos. Por el miedo somos esclavos. ¿Vale entiendes? Por el miedo a que mi papá de Castillo soy esclavo del anillo. ¿Entendéis? Por el miedo somos esclavos. Es el pecado de final. ¿Quién es Gandalf? En esta palabra, en este cuento, que es verdad. ¡Joder! Estáis amotados ya. ¿Quién es Gandalf? Gandalf es la iglesia. Tú coges un niño y le dices, mira, dibújame a un señor con un sombrero de punta agudo y un palo de largo. Te dibuja el obispo. Ha estado aquí, ¿no? Claro, porque Gandalf es el señor con un sombrero de punta agudo a estos cinco magos para ayudar a la gente a defenderse de Saúl. Entre ellos Gandalf. ¿Qué ayuda ha mandado Dios al hombre para liderarse de la vida? La iglesia. Y Gandalf tiene este matiz de iglesia, digamos un poco como dice Paco Francisco que pone a oveja, ¿verdad? De no estarse quieto, va de aquí para allá, por todos los amigos de la Tierra Media, no para quieto, con grandes señores, con humildes barrios, a todo el mundo lo levanta, a todo el mundo lo mueve, a todo el mundo... No para quieto, este Gandalf. Y este Gandalf puede ser el primer obispo, puede ser el sacerdote, puede ser el catequista tuyo, que te llama hoy a conversión y te dice, señores, tú no puedes vivir, tú no puedes vivir, todo el día, encerrado en tu agujero, en tu criterio de felicidad, lo que tú quieres hacer es la felicidad, poniéndote de aquí yo. Muerto de miedo, pensando que Dios no te ama y tal. Porque si tienes que salir de esa situación, ya. Salir de tu tierra ya. Porque si no sabes de esa situación ya, ¿sabes qué te va a pasar? Que los jinetes negros ya vienan por ti. Y efectivamente, en el registro rapero, en el libro, los jinetes negros, ya están yendo a la comarca al principio. Entonces, si Sauron no es Sauron, si el anillo no es el anillo, si el anillo no es el anillo, si el anillo no es el anillo, ¿quiénes son los jinetes negros? Los jinetes negros son los que ejecutan las órdenes del anillo, ¿no? ¿Quién ejecuta las órdenes del pecado original? ¿Quién lleva delante las órdenes del anillo? ¿Quiénes son los jinetes negros? ¿Qué pensáis? ¿Quién hace la obra del pecado original? ¿Cómo pecas tú? ¿Cómo peco yo? Pecamos siempre en siete categorías. Nadie se encuentra una nueva, ¿qué parece? Son los pecados capitales. Los nueve pecados capitales. ¿Están en el pueblo? O sea, que son siete, ¿verdad? Pero eran nueve. Eran nueve. Y a lo largo de la iglesia se puso el pecado de embriáez en el de gula y el pecado de tristeza de un pecado capital se me dio en el de... ¿En el de pereza? Muy bien. ¿Se puede robar ese? Miren, está confundido. ¿En el de pereza? Muy bien. Y vienen, son los nazul, son los aspectos de la iglesia de tus servidores. O sea, que si tú te quedas en tu vidita así, tranquilamente, tu concepto de felicidad, te pones el anillo, tu Instagram, tu tal, te escapa, tu ves, te inventas uno... ¿Habas sentido muy bien lo que es el anillo? Pues ahí está. Tú te inventas una personalidad en la verdad que no eres tú. No eres tú, es otro. Es una imagen de ti idealizada, de la cosa más guapa, no es una cosa más maravillosa. No hay nada más gratis en el mundo que un anillo como de un ser humano. ¿Os habéis fijado? Como si estáis al universo, hay que ponerle un morro a mí. Saca el punto, hay que ver a ti misma. Hace no sé quién. Se caen a las personas, porque es una imagen idealizada. No eres tú. Es otra imagen. Es otro yo. Otro yo. Bueno, pues si tú te quedas ahí, van a venir por ti la lujuria, la mula, la soberbia, la ira... van a cogerte, te van a atrapar y te van a llevar a mordo. Así que sal picando de tu agujero. Sal ya. Pues solo sal, se pone en cambio. Y entonces, a principios del camino solo, como no sabemos, pero luego llega un momento en la historia en que él recibe una herida, que voy a ir ya muy rápido, después la hora. Recibe una herida, y llega un momento que llega a Riveter, ¿vale? Riveter es un reino élfico y ahí tiene lugar una reunión muy importante que Tolkien no duda en llamar. Concilio. Y el concilio, porque le llama concilio, puede haber llamado reunión importante de Elfos, ¿no? Le llama concilio. También es filólogo. Entonces, en ese concilio, ¿qué se hace en ese concilio? En ese concilio de Elrond, dice, señores, vamos a encontrar a Nidio. Bien, bien, bien. ¿Y ahora qué hacemos? Y uno dice, pues no sé. ¿Qué hacemos? Pues a la gente de la mitad, a la gente de la mitad, no lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y uno dice, oye, pues vamos, hacemos un ejército de Elfos y de hombres, por ejemplo, 700.000 millones de Elfos, nos vamos a Mordor, le pegamos una marita de los Elfos y le damos el anillo. La idea es buenísima. La idea es buenísima, salvo con un problema. ¿Cuál? Que no queda Elfos. ¿Cómo? No ve a Elfos. Se han ido todos los lados del mar. ¿Quiénes son los Elfos? Los Elfos son los primeros nacidos, es la primera de la evangelización. Es la cristianidad. Europa, ya no es cristiana. Es la realidad. Somos cuatro y la realidad. No es la otra realidad. Ya las estructuras no son cristianas. Las políticas no son cristianas. Si quieres, los medios comunes, todo urbano, todo el mundo, está en boca y diálogos, no quedan ellos. Entonces, hace falta una realidad nueva, que no es la cristianidad, que es otra, para poder destruir el anillo. Desde el concilio, nace esa nueva realidad, que ahora es la comunidad del anillo. El concilio nace la comunidad. ¿Y qué es la comunidad del anillo? La comunidad del anillo es un pequeño grupo de cristianos adultos, porque ya las estructuras, digamos así, no pueden hacer frente, con la misma fuerza, digamos, con la cristianidad. Es una pequeña comunidad. Entonces, Frodo, acompañado de esa comunidad, que es la iglesia, que contiene todo el poder de la iglesia, que es luz de las gentes. Esa comunidad cristiana, luz de toda la Tierra Media, porque tienen la salvación de toda la Tierra Media. Entonces, se ponen en camino, y recorren todo un camino, hasta por todos. Mira, resumiendo, el senador de los anillos no tiene mensajes raros, esotéricos, ni extraños. Es muy fácil. ¿Qué te está contando? Te está contando, le está contestando a C.S.D.Bus, ¿de qué me sirve a mí que Jesucristo muriera hacia 2.200? Muy fácil. Te sirve, porque todavía tengo el niño, y lo tienes tú, porque tú has nacido con pecado original. Y entonces, vamos a ver, pero pecado original, ¿qué quita el pecado original? ¿Qué es lo que quita el pecado original? El bautismo. Y entonces, antes del bautismo, ¿qué ha hecho siempre la iglesia? Un camino, un catecumenado, una idea que es la primitiva, o sea, un tiempo de preparación, ¿verdad? Pues todas las aventuras que va a vivir Frodo y la Comunidad del Anillo hasta el monte del destino, que es el mar rojo, la lava, mar rojo, donde tira el anillo, es una preparación, es una iniciación cristiana, una iniciación cristiana. Pero atento, porque lo más impresionante de todo, es que la Comunidad del Anillo, va comiendo lembas. ¿Sabéis lo que son las lembas? Y ahora aquí les da el pan del camino, los lenguajes de la comunión. O sea, que están yendo al bautismo, pero comulgando. ¿Y esto cómo se come? Porque se está hablando de redescubrir el bautismo. Porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no me acuerdo de un número, seguro que era la cosa que me gustó, pero o sea, ¿eh? Dice que el bautismo de niños, por su propia naturaleza, exige de un catecumenado mos bautismal. Es decir, a este pequeñico que está llorando ahora, la pequeñica, le han bautizado, pero, si no recorre este camino, desde la comarca hasta Mordo, ese bautismo, se le puede quedar como muerdo. Decía Juan Pablo II, que al que no iba a una vida cristiana, el bautismo le quedaba como muerdo. Por eso, es este camino de la comarca a Mordo, estamos todos llamados a hacerlo. Todos estamos llamados a hacer este, este, esta redescubrimiento del bautismo, para que nosotros conscientemente, en un momento determinado, cojamos el anillo y lo tiremos al foro. Y termino ya. ¿Cómo se tira este anillo al foro? Llegaos que Frodo, bueno, el foro al final no, pero bueno, lo sabéis. Bueno, pero no me da bueno, por la casa, no sabores, pero es interesante, que sepáis, como la naturaleza humana no es capaz, de encerrar la muerte, la naturaleza humana no es capaz, porque el bautismo lo que tiene es la fe, que hace un don sobrenatural. Por eso hace falta un acto sobrenatural, que es el que permite, el señor amigo, hasta ahí lo tengo. ¿Va bien? Entonces, alguien. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de esto? Pues bien, a mí lo que más me gusta de esto es, esto es como un truco de magia. Yo siempre lo comparo con esto. Hay tres truques de magia, tienen tres partes. ¿Vale? Primera parte, planteamiento. Cuando viene el mago, saca las cartas, y te dice, coge una carta, y no me la enseñes. Entonces, tú coge la carta, no la miras, y no, a ver que es mago, ¿no? Tú ves el mago, este chico David, el mago lo hace muy bien. Entonces, saca la carta, coge el tres de ticas. Soy que una vez dije, el tres de ticas. Y me dice, tengo allí, que lleva en el museo tres de ticas. No lo puedo decir. Bueno, el tres de ticas. Y entonces, no me lo enseñes, vuelvo a la mente. Entonces, tú sabes que el mago, va a hacer no sé qué, va a hacer fin, va a tratar, y va a adivinar, ¿no? Ha escogido tres de ticas, esa es la segunda parte. Planteamiento. Segunda parte. Resolución. Y todo el mundo, ah, te piensas muy bien. Te lo aplodes así, como, un poco flojo, porque ya el planteamiento ya sabes que te lo va a resolver. Pero luego hay una tercera parte, que es el que lo vamos a llamar, el tres tic. ¿Y qué es el tres tic? Que es el intent. No solamente adivinan que es el tres de ticas, sino que además dicen, el tres tic, por cierto. Y mírate en la cartera. Entonces, mirate en la cartera. Oiga, y la carta estaba ahí. ¿Cómo ha llegado la carta? Es lo que se llama, la Secretaría de Público, se llama, ¿no? Bueno, pues, esto es lo mismo. Aquí hay un planteamiento. Tú sabías que aquí, eh, íbamos a hablar del Señor de los Anillos y de la fe. Un planteamiento. Resolución. Te he contado. ¿No? Más o menos. O mejor o peor. Lo he contado. Pero, ¿dónde está el prestigio? De este truco. ¿Dónde está el prestigio? ¿Dónde está eso sorprendente y maravilloso? Pues que, el Señor de los Anillos, todo esto que te he contado, lo puedes vivir tú. Lo puedes vivir de verdad. De verdad. De verdad. Como lo he vivido yo. Porque yo tengo un cándar. Yo tengo un cándar, que es mi catequista. Al cual yo puedo llamar y preguntarle por dónde voy, si es por la derecha o por la izquierda. Porque yo tengo una comunidad de niños. Yo he conocido a la tierra. Y llevo en un bolsillo el frasco de luz que me ha regalado a la tierra. Porque yo sé lo que es que te llegan los clientes negros. Yo sé lo que es que los otros te acaquian. Todo esto lo puedes vivir tú. Y estás llamado a vivir tú. Porque mira, no hay igual que seas del camino en la humanidad. Carismático. Eh... Locus Dei. Focolar. Del Atlético Madrid. De Vasco. Era igual. Era absolutamente igual. Esto es como la universidad. Hay asignaturas, que son troncales, que son troncales, que son opcionales. ¿Verdad? Si tú quieres ser médico, pues me imagino que anatomía no será opcional. Espero. Por amor de Dios. ¿Verdad? Pero luego ya, odontología de no sé qué, será opcionales. ¿Verdad? Bueno, pues en esto de ser cristiano, tenemos todos una asignatura de estroncal. ¿Sabes cuál es? El bautismo. El bautismo es troncal. Porque eso es lo que nos va a hacer todos cristianos. ¿Entendéis? Luego, esto es como lo de matar zombis, que digo yo, ¿no? Imaginad que esto es de Wolkinder. ¿Habéis visto alguna vez de Wolkinder, no? A mí me gusta mucho esa serie. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema al final no son los zombis, sino que son otros grupos de supervivientes. Vamos a ver. Si estamos en una sociedad de zombis, me voy a enfadar por qué tú matas a los zombis. A ver, ¿tú qué eres? No, es que yo soy... Yo finca y matito. Ah. ¿Y cómo matas a los zombis? Pues con la guitarra. Les pego una cabeza. ¡Ram! Y me lo saca. Muy bien. ¿Y tú? Yo soy en el carril adulto. ¿Y cómo le sal? ¿Y cómo le debes a los patas? Le salgo, le salgo, le salgo. Le salgo, le salgo. Le salgo, le salgo. Le salgo. Os siento mucho a stranger. Que es con cargas del optimo. Y eso es lo que estamos todos llamados. ¿Vale? Porque estamosegalalizados. Existe. ¿De acuerdo chicos? Pero nada más. Y el edito a mi cuarto explot transformer. Es вик George시� No sé si hay tiempo para alguna pregunta o no. No hay tiempo. Tienes que agradecer. Oye, pregunto si se me agradece. Que vaya muy bien.